Para colocar en una sola potencia, primero buscamos estas bases, acá en lo que está con amarillo, 125 por ejemplo, aquí está, es 5 elevado a la 3, así que en vez de ese 125 va 5 a la 3 y como tiene otro exponente 4, más arriba, baja por, ahora el 25, aquí está, es 5 al cuadrado, nada más, ¿verdad? No hay otro exponente. Ahora la propiedad dice que siempre se multiplican los exponentes, así que acá 3 por 4, 12, acá solo baja esto y como ya tienen bases iguales, se coloca una sola vez y se suman los exponentes, 12 más 2 sería 14, respuesta.